Era el pez con mejores caderas del mar de la moda Se dejaba chuchar por cualquiera, incluyéndome a mí Sus palabras decían de memoria lo que dicen todas Sus pupilas contaban historias para no dormir Yo era el último mono, un innoble, mirón solitario En las bodas algún paso a doble, te suelto ni hablar El perfume tabú de Chanel y el cubata de Larios No acostumbran buscarse motel cuando cierran el bar Porque siempre hubo clases y yo soy el hombre invisible Que una noche soñó un imposible, parecido al amor Porque el mundo es injusto, chaval, pero si me provoca Yo también sé jugarme la boca Yo también sé besar Compartimos la misma toalla, distintos sudores Todavía quedan islas con playas, color azofrán Fui su medio limón, su chegui, su peor latín globe Su lección de español, su desliz, su com-si, su com-sa Pero un día retiraron las mesas y hasta otro verano Las mejores promesas son esas que no hay que cumplir Y viajeros al tren que nos vamos, me dijo un milano Flaco, pórtate bien, Orgua, buena suerte en París Porque siempre hubo clases y yo no doy bien de marido Otra vez a perder un partido sin tocar el balón Porque el mundo es injusto, chaval, pero si me provocan Yo también sé jugarme la boca ¿Qué te voy a contar? Porque el mundo es injusto, chaval, pero si me provocan Yo también sé jugarme la boca ¿Qué te voy a contar? Yo también sé jugarme la boca ¿Qué, qué, qué te voy a contar?